Lo que todo comienzo es fe, trabajo y visión Entre cada objetivo fue creciendo mi ambición Pobre desde Acapulco y en Gedele se cumplió Lo que forjé hace tiempo mi destino construyó Primero empleo, luego jefe, empresario haciendo billetes Porte diferente, distintivo, barba y lentes Corridos y bandas que suenen, con tequila y cerveza ambienten Los tiempos han cambiado y siempre me recuerdo alegre El ingeniero trae rango por robo identificado Hizo el corrido ingenio, su compa Manuel Cota Y puro de la Z récords viejo El carácter se forja con fronteada situación No me di por vencido, mi camino ya cambió Aunado a mis proyectos, mi familia es el mejor Mis hijos y mi esposa, su apoyo me motivó Fue agradecido especialmente, mi Dios siempre tuve presente El miso más fuerte, diferente y más consciente Desde el cielo por mí intercede, mi comandante está al pendiente Sabe bien que soy gente, su decisión pongo al frente Así la empresa de luz crece, siendo el presente solvente Música 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 Gracias por ver el video.